Al leer el Universal, descubrirás el porqué y las consecuencias de los sucesos. Vive la noticia, sus imágenes y los hechos que afectan al mundo, a tu ciudad, a tu familia, que te entretiene y te apasiona. La fuerza de lo que opinas a diario se basa en lo que lees en el Universal, el gran diario de México. Hola, ¿qué tal amigos de Tuzos Oficial y Tuzos TV? Qué gusto poder saludarlos. Nos encontramos en el lobby de la Universidad del Fútbol para llevar hasta usted toda la información de lo que sucede con los Tuzos del Pachuca. Y en esta ocasión traemos la sección llamada Chacoteando para conocer un poco más qué hace un jugador dentro y fuera de la cancha. Y nos fuimos todo un día con el defensa de los Tuzos Paulo da Silva, donde hizo labor social y además conocimos un poco más de su familia y lo que hace en su tiempo libre. Vamos a ver. Bueno, ahora acabé de entrenar. Ahora nos vamos para el hospital y después para mi casa. Espero que me sigan. Estamos en el hospital aquí pasando el día con los niños. ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Hala, que me pongo fotos! ¡Mira, bol! ¡Está muy hermosa! ¡Mira, bonita! ¡Mira! ¿Me estás siguiendo, no? ¿Sí? ¡Mexi! ¡Mexi! ¡No, chico! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! Seguiremos ahora, vamos a Pastilla de Pastel. Como ven, los chicos están felices, así que nosotros estamos felices también, contentos de estar acá. Ahora nos vamos para mi casa. Estuvo muy padre el evento, la verdad lo pasamos bien. Nos llevamos una sonrisa de estos niños, así que, bueno, ahora nos vemos al ratito en casa. Esta es mi casa. Me gustaría compartir con ustedes a la gente de Pachuca. Así que, adelante. Me inicié en las Fuerzas Básicas del Club Atlántida, que fue un club de segunda de Paraguay, donde yo nací. Estoy casado. Mi mujer vivía conmigo. Tengo dos hijos. El mayor se llama Paulo José. Tiene nueve años. Y el menor es Luca. Él tiene un año nueve meses. Fuera de lo que es el fútbol, yo soy muy hogareño. Prácticamente paso 24 horas aquí en su casa, donde ustedes van a ver al ratito cómo es mi intimidad. Viendo mucho fútbol, porque es algo que me apasiona. Y sobre todas las cosas, yo soy muy hogareño. La Virgen, que protege mi casa. Es una tradición aquí en Pachuca. Y, bueno, también en mi casa. La casa de ustedes también es una tradición. Soy muy creyente yo. Esta es otra área donde paso mucho tiempo. Donde, como ven, hay lleno de juguetes. Lo que más le apasiona a mis hijos son los balones de fútbol. Tengo muchísimo. En todos los lugares donde voy, pido que me regalen los balones, porque me parece que los genes que traen ellos son genes de futbolistas. Y ahora les voy a mostrar la pieza de mi hijo mayor. Él duerme solo. Esta es la pieza de él. Él es Pablo José. Y apasionado del fútbol. Él pasa mucho tiempo jugando acá. Como ustedes ven, ahora está jugando el jueguito electrónico. Fanático de su papá. Lleva el número con su nombre. Este es en la playera de Zaragoza también. Él es Luca. Es mi otro hijo. Este es el menor. Este es el patio de la casa. Como ven, hay también acá un pequeño lago. Que por las tardes, generalmente, mi hijo más pequeño, Luca, viene acá. Su hobby es agarrar las piedritas y tirarlas. Aventarlas para el agua. Tira. Tira fuerte, fuerte. Muy bien. ¿Otro? Le voy a mostrar la cocina. Este es también un lugar que me gusta mucho. Donde mi mujer cocina. Es una también de las comidas preferidas. La pasta. Me gusta comer pasta. Muchas ensaladas. Otra cosa también que me gusta. Ensaladas. Mis compañeros se ríen de mí porque, como ya tengo una cierta edad, ando con ensaladitas, con proteínas. Entonces, a todos les va a llegar. Yo no voy a decir nombres de los que me cargan, pero a todos les va a llegar tener mi edad. Y, bueno, y cuidarme. Entonces, les quiero decir a los aficionados que sigan las instrucciones de los productores. Y, de premio, tendrán una comida conmigo. Yo les voy a preparar de comer. Les voy a servir. Y van a pasar una bonita tarde con, bueno, con Pablo da Silva. Muy agradecido con ustedes. Y, bueno, espero que les haya gustado mi intimidad. Y, bueno, hayan sabido que, aparte de ser un jugador rudo en la cancha, afuera soy un tipo muy tranquilo y una persona, sobre todas las cosas, familiar. ¡Gracias!